hola mi gente aquí estamos con un nuevo vídeo con ustedes aquí estamos aquí en el agua de los patos se dan cuenta cómo es aquí y cómo están las palmas aquí estamos aquí con un nuevo vídeo con ustedes ya que hay unos animales pero yo no sé cómo se llaman estos animales de esto estos no son patos aquí nos damos cuenta cómo es el agua de aquí de centro de riverside aquí es ese agua se llama el agua de los patos de aquí se dan usted cuenta cómo están los árboles bien grande mire aquí estamos aquí con una palmera bien grande esa palmera mire mire cómo está mire aquí estamos aquí con ustedes tomando un nuevo vídeos estamos de regreso nomás que ese ratito estaba tomando un vídeo pero se me entró una llamada se me cortó el vídeo entonces ahora aquí estamos aquí de regreso con ustedes aquí se dan cuenta cómo es el agua de aquí de centro reversa de california aquí estamos aquí ahorita tomando un vídeo tomando un vídeo mire se dan cuenta cómo están los patos de aquí mire a ese es el paisaje de aquí aquí estamos aquí tomando un nuevo vídeo con ustedes aquí estamos aquí de regreso vamos para acá vamos a tomar un poquito de vídeos más con ustedes qué bonito paisaje aquí estamos aquí ahorita paseando un rato ya listo para ir a trabajar mi gente aquí estamos aquí estamos aquí con ustedes mire vamos a ver los patos allá mire cómo están los paterillos mire quién de ustedes pueden contar cuantos patos hay aquí en este hermoso lugar mire aquí estamos aquí entre medio de los patos mire allá donde nace el agua mire mire allá donde nace el agua pero aquí estamos aquí con los patos mire mire allá donde nace el agua está qué lindo paisaje que el lindo paisaje aquí estamos aquí estamos aquí ahorita saludándolo de nuevamente aquí tan los patos mire aquí estamos en medio de los patos Así es mi gente Aquí estoy En medio de los patos ahorita Sigan adelante Y síganme en la página del Youtube Con mi video Chapin De Guahuetenanga Ramos Aquí estoy con ustedes ahorita Aquí estoy enfrente de ustedes Estoy solo Nada que me pueda grabar un video Pero ahorita ahí le puso un rato el teléfono Aquí estoy con ustedes ahorita Aquí están los patitos Aquí andan los patos conmigo Miren Aquí están mis patos Aquí estamos entre medio de los patos Este es el lago que se llama agua de los patos Agua de los patos Saludita mi gente Saludita desde allá Aquí estamos aquí ahorita con ustedes Aquí vemos los patos Como están los patos Miren Estos son los patos de aquí De Riverside Aquí estamos aquí ahorita con ustedes Aquí grabando nuevos videos Y para ustedes Aquí estamos aquí de regreso Les voy a cortar este poquito de videos Y vamos a seguir Grabando esto a poquito de videos Ok Ok Chos Ok Chos 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 Gracias.